Al hacer mucha polémica en redes sociales tales como Twitter durante estos últimos días, Rockstar Games el estudio que se encargó de dar vida a videojuegos como Grand Theft Auto fue el centro de atención a lo largo de este fin de semana. Pues muchos se preguntaban por qué tanto misterio con las imágenes que subían. Pero por fin lo dieron a conocer. Rockstar Games ha desvelado el misterio tras dos días de gran revuelo en redes sociales. Red Dead Redemption 2 llegará a finales de 2017. Rockstar ha decidido apostar por una secuela directa. Xbox One y PlayStation 4 son las únicas plataformas especificadas en la página del anuncio, volviendo a dejar de lado el PC, esto aún sin confirmar. Y también se menciona que el primer trailer llegará este próximo jueves 20 de octubre.